Uh-uh, 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 yeah Toditos vamos a morir, pero no era el tiempo Por eso lo pienso y me duele tanto Este dolor me mata y yo no lo aguanto Y yo sé muy bien que tú no eras un santo Tú me saliste puro y por eso canto Veo a tú más llorando y envuelto en llanto Y eso me dan ganas de buscar unos cuantos Pero se lo dejo a mi Padre Santo Ay, yo Siento un puñal en el alma Un dolor que nada nos canta Yo quisiera coger mi arma Ay, tú Elegiste la calle, la calle tiene consecuencias La muerte no pide permiso, ni toca, ni te da advertencia Solo llega ella Solo llega ella Madre que Dios me regaló Yo dije de una vez frenaron pero el loco le ganó Tení pila de consejo pero no se tinta lo Ahora tú tienes que cuidarme tu hermano si así caló Te recordaré contento como ese domingo Pone ese meso en la frente diciéndome que me quieres Porque con lo que lograbo y con tanto que yo te quiero Yo quisiera revivirte pero no tengo poder Siento un puñal en el alma Un dolor que nada lo calma Yo quisiera coger mi arma Ay tú Elijiste la calle y la calle te haré consecuencias La muerte no pide permiso ni toca ni te da advertencia Solo llega ya 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 Oh Estaba dedicada Para todos aquellos que La calle le arrebata un ser querido Y para todos los soldados caídos Que no estén aquí con nosotros Que no le puedan ver la luz Que el padre tenga misericordia de su alma La calle no es juego, brother Esto no es GTA Para que no le puedes dar risto Solo llega ya Solo llega ya Solo llega ya Divina Divina Oh Oh Mission Carbon Armour Gracias por ver el video.